bueno chicos hoy vamos a hablar de pues de mí un poco quiero españa pero no me siento seguro en españa para que se me entienda a mí me gusta vivir aquí en plan y un museo y en centros comerciales se pueden vivir literalmente pero no me gusta las normas que están poniendo últimamente por ejemplo qué ahora hay un montón de leyes que están poniendo por ejemplo en la de él que los presos por violación o maltrato presos o presas salgan por maltrato de condenas de 20 años a cuatro personas yo a cuatro personas a cuatro años yo no me siento seguro si algún día tengo una mujer o un hijo o una hija y que vaya a la calle y se encuentre con ese tipo de gente recién salida de la cárcel yo no me siento cómodo con alguien de que que la hayan rebajado una condena de 20 a 4 años un enfermo mental o sea alguien que está en la cárcel y condena a 20 y a él la han bajado a 4 es como mmm qué hacéis igual un maltratador alguien que está forzando a alguien a hacer algo que no quiere es sexualmente entonces imagínate que una mujer va a la compra y viene un tío random y la viola o algo por el estilo esa gente está grilla de la cabeza y yo considero que otra cosa igual e el de el de malversación de fondos a mí me roban llega un político o llega un empresario y me roba y le vas a dejar que ese tío se vaya a la calle o sea en qué momento estamos de decir madre mía es que yo yo salgo a la calle y que me ¿me entiendes? o sea que yo tenga que pagar un impuesto o algo a un político y ese político lo robe y luego ¿se libre? es como eh no lo de la justicia es todo la justicia es todo por igual es que es así o sea, por ejemplo, te vas a otro país un político que roba, acaba la cárcel durante años, no le dejas tres o cuatro días suelto en la calle o sea, yo tampoco me siento seguro si alguien ocupa mi casa o sea, viene un ocupa a mi casa o sea, yo me voy de vacaciones viene un ocupa a ocupar mi casa y yo me quedo sin casa y me tiro como tres o cuatro años para sacarle de mi casa porque no puedo sacarle porque lo considero su extorsión ojo, pues vale o sea en mi casa vienen los papeles de regla y tal y no puedo sacarle de mi casa pero eso que yo considero que hay cosas de este país que tienen que cambiar por ejemplo veo bien que la gente que maltrata animales tienen que recibir la misma condena que alguien que maltrata a alguien porque los animales son indefensos ahí sí que lo ven porque un animal no se puede defender te viene un su normal a maltratar a tu mascota o alguien que adopta un gato, un perro un canario o algo por el estilo y maltrata a su mascota entonces con violencia física ojalá a ti te pase un broma tal tal ve, yo es que yo quiero mi país pero es que hay cosas que dices es que me entra gana de irme o sea alguno dirá ya está pensando en Andorra en Andorra ya no se puede ir o sea en Andorra son 500.000 euros de residencia si va como autónomo si va como autónomo 500.000 si va como camarero o cualquier otra cosa como trabajador de una de una empresa la empresa pues como que te tramita todo y tú puedes residir como una persona normal no como un millonario o como Willyrex o ¿entiendes? pero eso para que se me entienda a ver es que para mi parecer España está yendo a la mierda a la hora de las leyes que está poniendo o sea es como ah vale por ejemplo quieren poner una ley que te cambia ese género pero no lo pones en ningún documento en tu DNI ni en la seguridad social ni en ningún lado entonces yo puedo cometer un delito cambiarme de género y no estar declarado como mujer es que puedes cometer un delito cambiarte de género es como que narices o soy yo que estoy declarando que se está cambiando de género por si cometes un delito es lo que a mi me frena o sea es como que hay gente que se cambia de género porque quiere pero ya si te cambias de género y no lo declaras porque no porque dices voy a cambiar de un delito voy a cambiar de género para que no me pillen y no vaya a la carta es que es así pero bueno repito que yo que era mi país yo yo residiría aquí o sea literalmente yo llamo mi tierra mi España mi barrio pero hay normas de este país que como que dices leyes que están diciendo uff que perezote tío de vivir aquí o sea si tengo un hijo una mujer me entraré a ganas que el país proteja a esa persona no al contrario que si la roban esa persona vaya a la cárcel si esa persona la viola la maltrata vaya a la cárcel es así si mis hijos van a la escuela y llega el profesor y les toca no pase cuatro años en la cárcel sino que pasen veinte por un fermo mental el tío pero bueno tío o tía porque también se puede dar caso de chicas que tocan a niños uff pero bueno eso así que chicos nos vemos adiós